La Comisión Estatal Electoral dio por concluido el recuento de las actas de las elecciones municipales. Asimismo, se descartó el conteo voto por voto en el Distrito 1 local. Ariel de la Garza Santos, de Alianza por tu Seguridad, y Víctor Fuentes Olí, del Partido de Acción Nacional, fueron declarados ganadores de la Alcaldía de Monterrey y San Nicolás de los Garzas, respectivamente, una vez que concluyó el conteo de las actas de las elecciones municipales. Alrededor de las 6 de la mañana de este viernes, se terminó el conteo en la capital del Estado, y con ello, el proceso en los 51 municipios de la entidad, informó la Comisión Estatal Electoral en su sesión extraordinaria de seguimiento de cómputo. Tenemos que abrir, y eso lo vamos a elucidar conforme se desahogue la sesión. Vamos a empezar por el Distrito 1, así sucesivamente hasta llegar al Distrito 26. Entonces creo que eso nos va a llevar un buen tiempo. La Comisión Estatal Electoral descartó el conteo voto por voto en el Distrito 1 local, pues la diferencia que existía entre las candidatas punteras se amplió al contabilizarse las últimas actas en la Junta Distrital. Al iniciar la sesión extraordinaria para el cómputo de diputados federales y gobernador, se descartó la posibilidad, aunque de todas maneras, el representante del PAN lo solicitó. Al voto por voto en el Distrito 1, este, si me permiten, no es procedente, toda vez que la diferencia entre el primero y segundo lugar en esa elección fue de 1.016, por lo tanto no da con lo que establece la ley. A lo largo del día se abrieron los paquetes electorales donde existían inconsistencias a fin de tener la información exacta de los votos que obtuvo cada candidato. En ocasiones, los presidentes de Casillas colocan las actas en el interior del paquete, junto con los votos, y como queda sellado, solo pueden ser abiertos por el Pleno del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral. Con imágenes de David Chávez, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.